muy buenas a todos gente que tal como se dan aquí una vez con una nueva serie llamada qué te parece bien de qué consiste esta serie vamos a hacer vamos a empezar una serie con sounds que se llama qué te parece en sí vendría siendo una especie de review se puede decir que no va a ser un abril sino que va a decir vamos a contar nuestra experiencia de un juego bueno hoy como primer episodio vamos a empezar con el black ops 2 black ops 2 en el cual este juego está no fue bueno no 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 tuve la oportunidad de jugar a la campaña pero sí pude jugar a lo que es el multijugador y lo que viene siendo el modo zombies vamos a empezar con el modo zombies modos zombies ver estamos cuando somos zombies en black ops 2 estamos hablando de estamos hablando de un caos o sea imagínense los que jugaron a black ops 1 si jugaron así habrá jugado en el black ops 1 hay un mapa que se llama aquí no ver totes en ese mapa ya cuando pasa cuando pasan la ronda 20 de esas voluntades nunca es un caos bueno acá imagínense que están en la ronda 20 pero es la primera o la segunda o la tercera los hombres se multiplican o sea es una cosa de que ya ni siquiera empezar ya hay zombies bien eso es algo que yo noté mucho y otra cosa que me parece muy muy complicado es que es que si no si vos no te subís al autobús que hay hay un autobús o sea empezás empezás con una especie de restaurante puede ser no sé no una estación de bus creo no sé no sé muy bien qué es y al empezar empezás con unos zombies y puedes hacer una turbina y que se yo después afuera tenés el autobús es autobús te lleva por por todo el mapa a lo que vendría siendo de que te vas movilizando con el autobús pero qué pasa si te pasa la mala suerte que tu amigo se va y te deja a vos solo sin el autobús vas a tener que caminar entre una niebla que en esa ni si vos vas ahí hay un bichito que te rajuña todo y no más lo puedes matar acuchillándolo pero solamente cuando estás por pegar o sea que es un caos y otra cosa que me parece un poco razonable es que si vas solo vas a descubrir partes de que el autobús no te llevas por ejemplo si en la primera parte en la que el autobús está haciendo para la parte del como éste donde está el restaurante que al lado hay con un coso bueno por ahí sigo antes de ir ahí entre medio hay una hay un lugar como escondido entonces eso no lo benefició un mínimo un beneficio de ir solo para mí no es recomendable para nada y sólo sea que mata bien eso lo que vendría bien vendría haciendo los zombies y ahora vamos a hablar un poquito del multiplayer como bueno casi todos dijeron que el multiplayer o sea en lo que vendría haciendo un plan es el arma prefería todo el su fusil porque le pusieron que o sea es muy bueno de cadera está disparando sin sin apuntar y entonces lo que vendría lo que yo quiero decirles es que está bueno porque a mí me encantan sus fusiles como es como como tener un arma rápida defensa pero solamente es como una shock con pero más más precisa y lo que me gustó es que le haya puesto un poquito más de daño porque si no imagínense antes de decir antes en los calos de ti era un asco y con su fusil porque disparaba bien pero le tenía que pegar como 400 balas encima que el cargador tenía 20 de 20 balas y le tenía que pegar 20 veces no le pasó nada o por ahí lo matabas y si lo matabas pero tenía que gastarte con un cargador entero entonces ahora como que lo mejoran puede gastarte un cargador en matar a 5 poner y lo que no me gusta mucho es que le bajen yo estaba jugando cuando jugué con un este con un rifle de asalto o sea era como que no le hacía nada el personaje persona que se quedaba en rojo le metía a tres tiros más y ahí recién se moría o sea que los fusiles como que le los fusiles los rifles de asalto le bajaron mucho la mierda hasta el daño pero bueno cambiando de tema en los kills track o sea lo que vendría siendo lo que matan cuando matas las rachas de las rachas están geniales o sea están geniales la manera de editar las armas también está genial está genial que puedas puedes poner tres a chat me vendría siendo la lo que le agregas el arma pero es como una mejora que le agregas el arma y está genial después de eso le puedes agregarle 3 la puesto la modificación los perks que venían siendo como la habilidad que tendría el personaje eso también está bueno y después el camuflaje en conclusión el carlos duty bueno no tuvo oportunidad de jugar al a la campaña pero si me contaron de que está está buena está buena así que aprovechó la buena si tienen la oportunidad para la cop 2 ahora juegan luego porque es una joya es una joya para la última generación de última generación así que fue lo muy recomendable es muy recomendable si está buscando un juego y eso es todo puede que se supone que el video semanal no no es el video semanal es que te parece que te parece el mundo play adiós